qué onda chicos de Metal Slug Attack, nuevamente aquí vamos a ver un análisis del Treniad Morden, del Robot Morden, antes que nada quisiera darle un gran y cordial sendudo aquí a mi compa, este, Poker Raiden, Raiden como se escriba este, es buena persona, es un buen chico, cayó bien, jugamos online, tiene un buen deck, y pues saludos chicos, Poker Raiden, dicho esto, vamos a ver el análisis del Robot Morden, bien, yo saben que lo voy a bufiar de una vez y lo vamos a probar en el online, ¿por qué? pues porque tengo ítems, sí puedo, sí tengo ítems, verdad, estaba viendo que me faltan 20 de Claudia, y la Claudia es buena, Claudia es muy buena, entonces no me la dan, ni en la otra cuenta tengo plata, pero es buena esa unidad anti-legions, y la de acá, pues, ya lo conseguí todo, pero me faltan estos, primero cómprele estos y luego los demás no la hagan como yo, aunque tengo tiempo todavía, eh, la unidad está aquí, es independiente, es Hodumi, ahí luego lo usé, está, es una unidad principal, nada más que me falta ya, casi consigo, y está por Kuria, y donde está, me tardaron, se tardaron en Darnel, todavía no me acuerdo, casi no me lo daban, casi no me salía, yo me salió creo después de Scott, ah, sí, pues sí, tarda mucho, pero ahí lo tengo a máximo nivel, con todo, este, pues vamos a mejorar la primera, pues vamos a ponerle sus ítems, tengo 59, así que me da, me da igual, tengo para, para ahorrar, entonces, está bien, ahora aquí sí voy a seleccionar porque tengo pocos, le voy a poner 5 de aturdimiento, el pinche chango le vale la madre, eso, de veneno, 8, y bloqueo ataques, 6, resistencia a los críticos, no, porque pues no, tiene ahorita 15 millones, pero, le vamos a poner todo, velocidad, velocidad, carga rápida, la carga rápida, voy a crear dos, tengo ítems para crear, pues con eso, esta, creo que este no lo va, ese sí se le pone, la carga rápida, velocidad y estos, a ver, ahí están casi 16 millones, entonces, robot morden, vamos a ver cómo, cómo se, cómo se ven en online, y vamos a quitar una unidad, me he ido bien en online desde que tengo al dicho, vacías eso, ni cacas, está, ¿qué lo está usando? creo que era esto, bien, voy a quitar el cycle adorado, y voy a poner mucho inicial, ay, ni siquiera le puse, como favorito, ni tanto, ya no me he ido bien en online, ya no me he dado mi robot morden, aquí vamos a poner a, pondría cocatriz, pero no sé, creo que sí, recuerden que hace muchísimo daño, lo voy a poner con normal, y pues vamos a ver cómo funciona, les digo algo, esta unidad no es tanto para, mmm, para iniciar, excelente, se quedan para ir un poco, ya se va, se caprima robot morden, y atrás, el tanque samurai, la unidad es super rare, de bien que es rare, que la avienta a luch y les destruyó su pinche chango, dicen, ahí está, lo destruyó, al, y verán ese daño, lo dijo por ahí va, bien, tiene una práctica muy buena, puedo sacar varios, para que explote y para que lo están queriendo, eso sí ayuda mucho, ay, me falta aire, ahí está, avanza, retrasiona un poco, pero sí avanza, y aquí en el cercano, lo sigo, y lo mató, lo mató, lo mató Grace, lo mató Grace, entonces, lo vi bien, lo vi bien, así apoyo, 49 millones de daño, o sea, el 11% hizo el de daño, su, su lich no está en fase de dios, está en fase, pues ahí lo llamamos, pero para inicio está bien, y tiene productividad excelente, me gusta su productividad, que tiene, entonces, eso ayuda muchísimo, ay, no compro la mensual, al rato la compro, y que ni ganas dan de comprar la mensual, ese me paco, no se es gripe de nada, tiene una carga rápida muy buena también, tiene una carga rápida muy buena también, ahí está, mira, a ver si lo quitó, ándale, ándale, ay, qué débiles son los changuitos, o qué fuertes lich, vieron cómo tumba rapidísimo al muñeco de nieve, para tumbar al muñeco de nieve, que está en top 4, abajo de Scotty, obviamente, este, pues está bien, eh, está bien, en cuanto a, ay, este se ve un poco pesado, se deja, aquí sí voy a sacar, ya ya se como, primer tanque, y atrás el robot, así mismo, ay, ay, te empujas, vale, que tengo que empujar, ahí está, todo, decisa, este sí ayuda, ya, se murió la femenina, así, cuando muere, así, vean, que sí ayuda, a bajar iniciales, lo están subestimando mucho, o lo están, mal valorando, pero, o sea, se quita bien, eh, y hay quien de aquí independiente, que le da más HP, no, no le damos HP, tiene mismo HP, tiene mismo, si no estuviera bufeada, si tendría más HP, y más vida, como Lick, creo que si no está bufeada, si está muy bien, vamos con el auto, automático, a ver qué tal, de entrada, lo veo como un destroza iniciales, pero solo hasta ahí, no lo he visto en batalla avanzada, pero, si dice que es auto, y es bot, a ver si es cierto, ah, si avanzó, mira, es que si los destruye, rapidísimo, es un changuito, y también destruye los changuitos, bueno, si lo tiene, si es cierto, si roce a Lick, y lo pensé que da por así, o sea, gastando, tres muy fáciles, el robot morden, yo siento que estoy llorando, de bofeo, no lo he probado de mixto, pero yo siento que sí, destroza muchos iniciales, incluso a las leones, también se las funda, bueno, yo lo he visto, a ver si aquí vemos, si sacan leona, vamos a ver si se funda la leona, pero siento que confiar, todo tu inicio, en ese, no está bien, confiar todo tu inicio, en una sola unidad, por ejemplo, aquí ya tengo dos, y menos el único de bola de nieve, que ahorita no va a ayudarle mucho, pero, no creo que sea buena idea, ahí se ve, ya se murió, mira, ahí se murió otra vez, y ahora es así, adiós, no es buena opción, tener una sola unidad, de inicio, tengan dos o tres, yo tengo tres, tengo Scotty a, el bot morden, y el tanque samurai, y menos si solo tienen una vida, bueno, el único de nieve está bien, pero la verdad, con el bot morden, no creo que va a ser tan bien, este es el último, experimento que hago, ya se me toca, ganarle, pues está bien, si no, pues no, miren, destruye rapidísimo, ya vieron, ahí está otro, pero, aunque tiene buena productividad, no creo que sea lo mejor, aunque se retrasere, si, se acaba, acaba con todo, acaba con Leona también, que no sé cómo sigue en rank, no sé cómo sigue en rank, pero, está bien, está muy bien, hace daño decente, no, no ha podido jugar bien, porque, se rugía todo, o sea, acaba con todo lo inicial, acaba con, creo que con el tanque samurai también, porque, con dos balas lo mata, a ver, el último y ya, voy a tratar de, de que sea una batida, un poco larga, bueno, si me deja el mapa también, a ver si se puede, pero es que, el robot muerto, es el que hace más daño, se acerca, y cuando hace su destrucción, se va hasta enfrente, y cuando se va hasta enfrente, hace 20 millones de daño, hace 20 millones de daño, y con eso, cualquier unidad inicial, cualquier tanque, si le da, obviamente, si lo, lo destruye, entonces, esta unidad es viejita, porque dudo que los nuevos la tengan, y es difícil conseguirla, no sé si se puede conseguir todavía, pero, ah, sí, no, lo nuevo es eso, bueno, estoy tratando de hacer tiempo, para ver si, y puedes sacar varios, es excelente, se puede ver, mira, y puedes andar expandiendo, sus especiales, y avión, que van a hacer más daño, ah, sí, no, carna, no, no, para que lo haces, como quise, cuando no era, ay, me estavi, ay no, me estrigué mais, hey, no, me estrigué mucho, Ay no, me esperamos, os hechicé, Ah, y la cabecita también hace daño Si se toca la cabecita Te destruyo No se vio el daño Pero le hizo al escalador Y cada vez que avanza Hay un robot morden atrás Con una productividad muy buena Es decir Te va a ayudar muchísimo Que te quedes sin tanques Cuando lo destruyen La primera vida Se queda en modo robot normal En un cyborg Y cuando lo destruyen El cyborg Explota Y además de que explota Avienta su cabecita Y esa cabecita hace también un daño Y hace un daño monstruoso Creo que hubo como 7 o 8 millones Vean nomás Vean nomás Vean nomás que chulada de daño Vean nomás que chulada de daño Incluso debajo de Nova Debajo de Lich El escalador también hizo buen daño Ah el escalador le hizo buen daño Porque está El robot morden cuando Cuando esto es especial Se comete del daño también Y también del escalador en su segunda fase Se hace buen daño el escalador Pero vean nomás Está muy bien Su productividad es Es excelente Y te puede servir también para tanquear Porque avanza También retrocede un poco Pero te ayuda para Al menos a contener Lichons No es lo que vi Pero vean nomás Díganme si no No vale la pena Bofearla Quizá da victorias fáciles Pero pues ustedes Sabrán Chicos Yo ya me voy Voy a hacer compras Este Ahí tomen en consideración Yo le digo que está muy bien Nada más por último Y antes de irme Voy a Voy a ver Si se pueden conseguir piezas o no Y dónde las pueden conseguir Por si me te van a preguntar ¿Dónde la consigues? ¿O qué no? Pues ahí me va a ir a Necrank Hace varios años ¿Cinco años? ¿Ya? ¿Cinco añitos? Pero Se ve que le ponemos en favoritos Porque sí Sí, 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 sí Y además Lo están subestimando mucho Vean 142 de rank Aquí está El alien nature Solo falta el prototype Ahí ven Entonces ¿Dónde se consiguen? La tienda Se van a la tienda Se van a Vista Ya que están los piñones Que vengan Así que Huracán Deberían de bufear A Huracán Está chido Y acá abajo Ahora hay Team Fio Punto Y acá abajo Está Robot Morden Pero entonces Les tiene que salir aquí Y valen 40 piezas 40 medallas Cada pieza Y la otra manera Es el Another Shop Aquí el Another Shop Vale caro también Pero pues Si lo quieren Se van a Independiente Si de ahí Digo White Baby Hermosa Que le metió Un buff Está muy Bien Acá está Es un Unidad Super Raid Se lo van a Encontrar aquí Como Super Raid 2800 Lo compran Y ya Solo de esa manera Comprando Pero pues Yo tengo Platino Yo no me preocupo Es por si Alguien lo quiere Independiente Va a servir Mejor Pues Mucha suerte Chicos Ya me voy Este Likes 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 Miles de likes Porfa Suscripciones A tope Y bye